En Philips creemos que cuando se trata de ofrecer mejor salud para la población es algo en donde todos los actores de la sociedad debemos estar involucrados. Nosotros tenemos un approach proactivo para apoyar proyectos que tenga la industria privada, la industria pública o las organizaciones sin ánimo de lucro en búsqueda de esta meta. Todo inicia con el objetivo global de la compañía de mejorar la vida de 3 billones de personas para 2025. El cáncer de próstata es el segundo en incidencia y el primero en mortalidad causada por cáncer en los hombres en Colombia. De esta forma, alineados con este objetivo, Philips Colombia, en conjunto con Philips Foundation, empieza a buscar un proyecto y un partner que podamos apoyar. Este proyecto y este partner deben tener la capacidad de poder tener acceso a una población que tenga un bajo awareness de la enfermedad oncológica y posiblemente un bajo nivel de diagnóstico. Incluye también un equipo de ultrasonido, pero no se limita a él. También Philips Foundation apoya con un dinero para poder hacer realidad estas reuniones para mejorar el nivel de awareness de la población en Colombia. El equipo es un Affinity 50 y este equipo Affinity 50 tiene la mejor tecnología disponible para poder hacer los estudios que se necesitan en el proceso. El uso de la tecnología de ultrasonido puede significar la diferencia para el paciente, la diferencia en calidad en el diagnóstico y la diferencia en reducción de tiempo desde el diagnóstico hasta el tratamiento.